¿Qué pasa gaming? Bienvenidos una vez más a World Game ESP, hoy volvemos con un nuevo vídeo esta vez de Age of Empires 2 Age Edition, hoy batallaremos contra los celtas y nosotros seremos los vikingos. Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión, ya que esta batalla tenía hace mucho tiempo ganas de hacerla, siempre me pregunté qué sería de una batalla entre vikingos y celtas, así que hoy me pongo de parte de los vikingos y espero derrotar a los celtas. Así que sin nada más que decir, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Y a empezar a poblar nuestra población valga la redundancia. Así que tiraremos las ovejas para acá y con nuestro jinete recorreremos nuestro sector y después el del enemigo. Ahí aparecieron más ovejas, vamos a tirar a este por acá, vengan aquí ovejitas y vamos a matarlas con nuestros aldeanos. La idea de dejarla cerca de nuestro centro urbano es que no tenga que recorrer tanto el aldeano y nos demoremos más en juntar comida, entonces en este sentido es provechoso dejar las ovejas cerca del centro urbano para que los aldeanos demoren menos en dejar la comida. Así que eso nos dará una cierta ventaja y por otra parte construir casas también para no quedarnos a la hora de aumentar población estancados. Vamos a recorrer aquí. Vamos a recorrer aquí. Y ahí estamos. Bueno, mientras esperamos que los aldeanos saquen y saquen carne, sacaremos a otro aldeano para tirarlos a madera. De ahí también trataremos de buscar un jabalí para matarlos y así tener más alimento y vamos a ir viendo qué sucede más adelante. Tenemos una cierta ventaja ya que tenemos muros, pero veo que no están completos porque tenemos árboles entre medio, no hay mejor escudo que los árboles, pero a medida que vamos explotando los recursos que tenemos el muro se va a ir abriendo. Así que encuentro que es una pérdida de tiempo también cerrarlo por completo y de recursos. No vale la pena. Vamos a tirar algunos aldeanos a trabajar a la madera. Y necesitamos rápidamente hacer harta, harta carne para poder pasar a edad feudal. Mi objetivo es tratar de llegar lo más rápido a la edad de los castillos y poder sacar mi ejército rápidamente y empezar a atacar a los aldeanos. Y si en una de esas llegamos a la edad imperial. Vamos a ver. Bueno, meterle un buen like también. Suscríbanse si es primera vez que están en el canal y comenten. Hay que sacar más aldeanos para que saquemos harta madera también. Salió otro aldeano. Y vamos a ver. Vamos a construir el... No, 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 no. Este. El centro maderero. Para poder sacar madera desde allá. Que están más cerca y así no tienen que pegarse... Eh... Ponerse... Mejor dicho... Darse la mensa vuelta para poder ir y dejar la madera. Y lo hacemos más eficiente. Y a medida que estos terminen de sacar... Leña desde acá. Nosotros le tiramos... Lo vamos tirando para el centro maderero. Y que ayuden al otro tipo. Ya veo que estamos sacando harto alimento. Vamos a crear otra casa también. Necesitamos más casas para no quedarnos cortos con la población. Bueno, la verdad es que no soy un experto en este juego. Me gusta harto. Pero siempre he sido... Eh... Regular. Eh... A veces no... A veces gano, a veces pierdo. Bueno, como en todo juego nomás. Pero no es mi gran fuerte el... El Age of Empire 2. Ahí veo un jabalí. Vamos por el jabalí. Dos disparos. Y me sigue. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Que no te pillé, que no te pillé. Vamos a llegar. Y lo matamos con... Toda esta... Con todos estos aldeanos que tenemos acá. Oh, murió un aldeano. Ya no importa. Pero vamos a tener al jabalí. Y vamos a tener más alimento con ello. Tenemos otra oveja por acá. La vamos a llevar aquí. Y comenzamos a sacar más alimento. Tú, voy a cortar más madera. Y seguimos avanzando. La verdad es que me he estado practicando un poco y quiero aprender a jugar competitivo en este juego. Lo encuentro muy entretenido. Era un juego que jugaba bastante cuando chico. Pero la verdad es que... Nunca fui muy bueno. Así que... Espero ahora mejorar. Con el tiempo y... Poder darles buenos gameplays. Anteriormente, en mi otro canal subí... Un video de Age of Empires. En modo historia. Con la actualización... La última actualización que estuvo. Que fue... Rise of Terrajas. Me costó bastante pasar... Esa... Me costó bastante pasar la... El modo historia de... El Rise of Terrajas. Jugué el primer capítulo. Con los... Con los malayos, creo que fue. Si no me equivoco. Y ahí estuve compitiendo contra los mongoles y... Los malayos. Habían dos tipos de malayos. Uno... Rojos y verdes. Celestes, creo que eran. No recuerdo bien. Y ahí estuvimos compitiendo y... Bueno, gracias a todo el esfuerzo. Logramos ganar. También los invito a ver el video. Se los dejaré en la descripción. Y también lo pueden ver en mi canal. En los videos de New Gaming ESP. También los invito a visitar ese canal. La verdad es que lo tengo un poco tirado. Pero... Quizás... En un futuro... No tan lejano... Vuelva a subir videos allá. Bueno. Vamos a ir a cazar a otro jabalí. Si es que... Si es que... No nos matan en el camino. Uno... Dos... Y correr. Corre. 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 Deberían... Deberían ir a caballo estos tipos, los aldeanos. A cazar jabalí. Los jabalí son más rápidos. Al final termino llegando al... Al centro urbano. Me terminan matando al... Al aldeano y tengo que sacar otro. Y eso me atrasa realmente. Pero el objetivo es sacar más alimento. Para pasar a Dad Feudal. Vamos a sacar más aldeanos. Y ahí ya tenemos nuestro... Ehm... Como... Nuestro molino. Al lado de las vallas. Para ir sacando... Más alimento. En estos momentos... El alimento es lo que importa. Veamos. Vamos a tirar al... Al jinete a recorrer. Por aquí. De un extremo al otro. Ustedes... Trabajen... Maten. Maten. Miren que los saltas no nos pueden ganar esta vez. Hoy trataremos de hacer el mayor esfuerzo. Por que los vikingos salgan victoriosos. La verdad le tengo feo a los vikingos. Pero... Eh... Bueno, históricamente... Los vikingos eran... Bastante rudos. Trabajen. Donde llegaban. Dejaban. Tiraban. Eh... Botaban todo. Hacían... Destrozaban todo lo que... Lo que se les cruzara en el camino. Así que por eso... Esta vez somos los vikingos. Para pelear contra los celtas. Una batalla interesante. Así que... Veamos aquí. Vayan a sacar... Eh... Se nos acabaron las ovejas. Así que vamos a ir a sacar... Eh... Con estos tipos. Los aldeanos. Vamos a ir... A... Sacar aquí. Vamos a ir... Ahí. Ahí. A cultivar. Hacemos de edad. Yo creo que es... Ya lo... Lo que nos queda. Tú... Estás haciendo el vago. Así que anda a trabajar. Y no queda nadie por aquí. Dando vueltas. Nuestro jinete anda por acá. Así que lo vamos a... Hacerlo dar la vuelta. Recorrerlo más. Para descubrir... El mapa por completo. Y así saber dónde llegan más recursos. Ahora sí. Avanzamos de edad. A edad feudal. Y luego... A edad de los castillos. Así que... Los próximos aldeanos que saquemos... Los destinaremos a sacar un poco más de oro. Tú por acá... A picar madera. Que no quede nadie andando al vago. Tú termina ahí... Y te llevo por allá. Aquí tenemos... Algunos... Animales dando vueltas. Que los podemos matar más adelante. Aquí tengo varios dando... Haciendo el vago. Así que... ¿Cuántos son? Tres. Tres. Venga para acá. Uno. Dos. Tres. A trabajar. No quedan nadie enflujeando aquí. Ninguno haciendo el vago. Así que... Termina ahí. Y... Bueno, además... Quería comentarles... Que... Guardagame... Bueno... Nuestro canal... Seguirá con el mítico juego... Que es... Guardagame... Ya... Ha tenido bastante éxito. Me han pedido bastantes vídeos. Espero traer... El vídeo... Con Argentina... Y también con Colombia. Así que... Quizás en una de esas... Alguna... Alguna partida multijugador... Una batalla online. Así que... Vamos a ver más adelante. Así que el próximo vídeo... Después de... El Age of Empire... Que será... Nuevamente... War The Game. Así que... También aprovecho de invitarlos a verlo. Si no han visto mis vídeos de War The Game. Y... Viendo el último... Que fue... El Muro de Trump. Donde... Fuimos México... Y batallamos contra... Estados Unidos. Para evitar... La construcción del muro. Muy bien. Volvemos al juego. Ahora vamos a sacar oro. Como están viendo ya. Estamos sacando oro... Para poder pasar a edad de los castillos. Sacamos más... Más y más oro. Va a llegar a los 200 de oro. Y creo que hay que tener... 800 de comida. De alimento. Así que... A ponerle con todo. Y sacar... Bastante alimento. Y la madera nosotros sacamos apta. Para ver si después podemos construir... Más edificios. Más casas. Y no quedemos cortos en ese sentido. Otra casa por acá. No me queda nadie naciendo el vago por ahí. No. Ya. Tú. Anda ahí a sacar alimento. Bueno, estamos en la... En el mapa arena. Elegí este mapa por un tema... De que es más directo, más rápido. A la hora de... De la acción. Así que... Dije... ¿Por qué no hacer algo... Más entretenido? Y hacer un asedio, por ejemplo. Ir directo hacia los celtas. Y vamos a ver qué pasa... Con el asedio. Y qué se traen los celtas también. Ya que con el muro no nos deja ver qué están haciendo. Al igual que... Ellos a nosotros. Tampoco lo dejamos ver qué estamos haciendo. Solo vamos a ver qué van avanzando de... Un poco más rabio que nosotros de edad. Tú, aquí. Ahí sí. Veamos acá. Y... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía nos falta para llegar a la edad. Necesitamos construir algunos edificios. Vamos ahí. Y... La herraduría. Para sacar caballería. Jinetes y caballos. Caballería ligera. Un par de aldeanos más, diría yo. Para seguir sacando rápidamente todos los recursos que podamos y avanzar a la edad de los castillos. Ahí. Listo. Que no se pierda, que no se pierda el cultivo. Tomamos de oro. Ponemos por tinte. No me queda ninguno haciendo el vaco por ahí. Tú, a sacar madera ahí. Y... Vamos, vamos. Construye rápido. Ahí está. Ahora, a aplicar madera. No te quedes debajo ahí. Ahora sí. Empezamos a pasar a la edad de los castillos. Y seguiremos explotando recursos. Nuestro jinete... Recorre para allá. Sigue abriendo el mapa más para nosotros. No sé qué están haciendo los... Ah, los aldeanos están sacando vallas. De ahí. Ya voy a poner un... A ver, les pongo uno de estos. No, no, no. ¿Sabes qué? Les voy a... Voy a hacer algo. A ver... Voy a tomarlos y... Madera. Ya, saquen madera. Voy a necesitar bastante madera porque quiero sacar... Algunos astilleros después para... Para ir a atacar a los celtas. Mira, anda uno de los... ¿Cómo es que estas se meten? Mira. No sé si será error del juego o porque ya se abrió una parte, pero... No sé cómo... Ah, por acá. Ya. Ahí está la cucha. Ahí. Ahí está. Se anda dando vuelta. Anda sapeando, anda sapeando. Llegó el sapo. Ya. Tú. Acá. Pasamos al lado de los... Castillos. Ahora... Necesito construir. Veamos. Eh... A ver cómo va acá. Mi colega por aquí... Estaban unos... ¡Uololo! Unos curitas ahí. Tratando de... Convertirme a su... Convertirme en una de sus aliados. Vamos. Eh... Ya. Veamos. Necesitamos... De oro estamos bien. Eh... No te quedes haciendo el vago. Trabaja. Aquí todavía no se acaba la comida. Eh... Ya. Más aldeanos. Espero que esta batalla salga épica. Por Dios que pido eso. Por aquí ponemos... Para sacar más oro. Vamos a necesitar al toro. Tú. Acá. Más, más y más. Alimento. No, ya. Y... Veamos. ¿Dónde está nuestro jinete? ¿Dónde está nuestro jinete? Se nos ha perdido nuestro jinete. En una de esas lo convirtieron los jugadores, los curitas. Acá quien va. Tú. Ahí. Cultiva más. Cultiva más. Vamos a sacar de esto para despreocuparnos un poco. De... Para que se auto cultive. Construimos el telar. Ya tenemos gran parte del mapa desbloqueado. Así que... O sea, más que desbloqueado es... A la vista. Y... Telar. Construy de rápido. Para sacar más aldeanos. Tú. Construy de... ¿Dónde? 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 Veamos, veamos. ¿Dónde tiró esta... Esta mujer? Acá. Con esto me va a poder construir... Eh... El edificio este de artillería. Construyendo esto y... ¿Qué más? Sacamos más aldeanos. Aldeanos. Espero que el video les guste. Sea de su agrado. Y... Bueno, para los que... Si es que se preguntan si seguiría con World of Games. Como lo dije anteriormente. Seguiría con World of Games. Pero quiero innovar un poco en el canal y traer juegos distintos de estrategia. También tengo otro en mente que será sorpresa. En un par de semanas más les tendré un nuevo juego. Construimos acá. El artillero. Vamos por acá. Vamos todo bien. Todos trabajando. Nadie naciendo el vago. Para pasar a edad inferior después. Vamos. Saquemos unos arqueros. Arqueros, arqueros. Hartos arqueros. Lanceros, lanceros. Vamos. Más caballería ligera. Vamos a hacer el ejército ya. Todo bien por acá. Tú. Entruí de acá. Listo. Trabaja, trabaja. Esclavo, trabaja. Que todos los aldeanos tienen que trabajar. No puede quedar ninguno ahí. No hay tiempo para descansar. El tiempo es oro aquí. Mientras salen más. Ustedes se van a ir acá. Los caballos aquí. Ustedes, acá. Para ir ordenando el ejército. Por tipo. Ya sea caballería, infantería. Los vamos a seguir dejando. Cada tipo. En su lugar. Necesitamos más casas. Estamos quedando corto de casas. Construye aldeano. Construye rápido. Necesito sacar mi ejército luego. Antes que vengan los celtas. La idea es ir yo para allá. No que ellos vengan para acá. No quiero defender. Quiero atacar. Así que. Vamos. Veamos. Construye rápido. Ahí. Ahí. Ya. Creo que no se ha alcanzado por el momento. Mi jinete realmente desapareció. Lo convirtieron al... Lo hicieron celta. Lo hicieron celta. Sí, no más. Va saliendo poco a poco el ejército. Que es la idea. Cultivamos, cultivamos. Sacamos más de esto para el autocultivo. Y ser más eficientes. Seguimos sacando esto. Lanceros, arqueros y caballería ligera. De a poco se va armando el ejército. Ah, mira aquí. No están ocupando esto. Sí. Bueno, el... A veces, si usted se pregunta... ¿De qué vino a qué? ¿Por qué que hice jugar con los vikingos contra los altas? Que... Bueno, estuve viendo la serie de los vikings. Y... Y la verdad me entusiasmé. Y dije, oh. Una batalla de vikingos. ¿Y con quién? Contra los celtas. Épica batalla. Así que ahí nacieron las ganas de hacer este video. Quedamos sin casas, hay que construir más casas. No me gusta que pase esto, siempre me descuido, todavía no puedo ser 100% eficiente en este juego. No, mi jinete lo hicieron desaparecer definitivamente. No hay caso. Yendo incluso por ahí dando vueltas. Veamos más acá, fomentemos el autocultivo. Ejercito que crezca rápido no más. Quiero atacar luego, necesitamos acción. Llevamos media hora y no ha pasado nada. Vamos a hacer algunas mejoras para que nuestro ejército esté mejor preparado a la hora de atacar. Espero que cuando vayamos allá, salgamos victoriosos. Nos queda todavía para la edad imperial. Vamos a construir un aldeano. Hacer algunas tareas más. Ahí está nuestro jinete, así que ahí se va. Ahí se va. Mátalo. Destrúyelo. No, no, no. No voy a arriesgar ahora a nuestro jinete. Vamos a hacerlo venir para acá. Aquí está el aldeano. Y vas a construir la iglesia. O lo que sea. Lo que sea que sea. El templo. No sé qué. Y... Veamos. Más casas, más casas, antes que quedemos cortos. Ahí, increíble. Vamos por aquí. Aquí ya terminó. Así que... Pasamos a la edad imperial. Sí. Ya. La edad imperial. Y de ahí nos mandamos con todo el ejército. Sacamos harto ejército. Y nos mandamos con todo contra los celtas. Espero que salga todo bien. Vamos a hacer algunas mejoras. Y sacaremos más... Jinetes. Harto jinete. Ya. Y de acá vamos a sacar más arqueros. Cosa que estén en constante producción. Más casas vamos a necesitar, claramente, porque ya he sacado bastante ejército. Y va a seguir saliendo. Vamos a sacar todo lo que sea necesario. Vamos. ¿Qué se puede? Que los vikingos saldrán victoriosos de esta partida. Tengo toda la fe puesta en ellos. Más, más, más. Más, más, más. Ya podemos sacar guerrilleros de élite. Así que la próxima... La próxima salida de infantería será guerrilleros de élite. Más mejoras para que nuestros arqueros sean fuertes a la hora del ataque y estemos en ventaja frente al enemigo. Ya estamos en la edad de... La edad imperial. Imperial. Es hora de conquistar, amigos. Solo un poco más de ejército para marchar con ellos. A todo dar. Ahí viene un... Uno. Vamos, vamos por allá. Matenlo. Listo. Por sapo. Por sapo. Ya. Ordenense. Ya. Ordenense. Siguen saliendo. Quiero que salgan rápido. De repente estoy tan acostumbrado a jugar guarda game que aprieto la ruedita al ratón para que... Para avanzar rápido de edad. O sea, del tiempo. No es que en el guarda game tú al apretar la ruedita te pasa el tiempo rápido. Y de repente como que estoy tan apurado de hacer las cosas que empiezo a apretar la cuestión. Como si estuviera jugando guarda game. Estoy tan acostumbrado al sistema así que... Me suele pasar en algunos juegos. Y en este no se puede. Tienes que avanzar lentamente. Espero que tenga buena llegada del juego y que les guste. Meterle un buen like. Comenten. Compartan. Suscríbanse si no lo están. Mire que el canal va bastante bien gracias a ustedes. He recibido un buen apoyo. Seguimos creciendo. Ya somos casi 60 suscriptores. Es poco. Es verdad. Es poco. Comparado con grandes youtubers. Pero... La verdad es que estoy muy contento. De seguir creciendo. Vamos lento pero seguro. Veamos. Guerrilleros de élite. Vamos para allá. Guerrilleros de élite. Ahora bien estoy haciendo. Hago el esfuerzo de. Tratar de subir videos lo más seguido posible. La verdad que. Con la universidad. Se me hace un poco más complicado. Sobre todo en estas fechas. Así que. Hago lo mejor posible para. Traerles videos al canal. Y. Dejarle alguna que otra. Sorpresa. Por ahí. Estamos sacando. Artilleros ahora. Para estar mejor preparados a la hora del ataque. Para estar mejor preparados a la hora del ataque. Porque. Me gustaría bastante. Pero realmente. No quiero. Eh. Dar lástima en el. En una partida online. Quiero. Quiero por lo menos. Salir adelante en el. En ese sentido. Mira un gololo ahí. Que anda haciendo. Que anda haciendo ese. Bastardo ahí. Aléjate. Aléjate. Aléjate de ahí. No quiero que me conviertan a lo. A lo aldeano. Como. Bueno. Como les decía. Eh. Quiero mejorar en este juego bastante. Para poder seguir subiéndolo. Así que quizá. Eh. Presencia en todo ese proceso. Voy a empezar a subir más videos de. Age of Empires. Eh. Practicando. Cada día. Y vamos a ver si algún día llegamos. A algo hacer. Alguna batalla online. Eh. Salir adelante en estos juegos. Que la verdad es que me gusta mucho. Y. Más. Cultivos. Para que el alimento no falte. Para mí es vital que esté el alimento y la madera. Es lo que más se ocupa. Y bueno. El oro después. Lo sigue. Y aquí salió el curita. El curita. El curita. El curita. El curita. Vamos a. A sacar algunas reliquias. Este. Hasta el curito trabaja. Hasta el curito trabaja. Vamos. Vamos dándole con todo. Vamos viendo como crece el ejército. Vamos a seguir. Sacamos un par de artilleros más. Y como vamos de oro aquí. Trabajando a todo. A todo dar. Un par de artilleros menos o menos. Por favor. Especita. Un par de artilleros. A lo mejor. Para descargar. corto ahí sacamos necesitamos sacar más ejército yo creo que todavía es poco así que yo creo que vamos a tener que sacar más veamos, veamos de acá la curita ya tiene la religia ahí vamos al templo a la iglesia a la catedral no sé lo que será pero no sé cómo le llamarán los vikingos a eso yo tenía entendido que a los vikingos no les gustaba mucho la religión sacamos más aquí más arqueros alto arqueros creo me gustan los arqueros creo que hacen una buena defensa a la hora de enfrentarte con imagínate si llegan a tener los celta alta infantería con los arqueros lo hago los saco los voy debilitando poco a poco así que los voy así tengo una gran ventaja tengo que estar preparado para todo creo que una ventaja bastante alta bueno ahora sí uno de ustedes está viendo el video y tiene más experiencia que yo recibo recomendaciones a seguir para mejorar en este juego y y bueno y para poder aplicarlas en el próximo video así que si tienen alguna recomendación que hacerme con respecto a esto bienvenido sea se tomarán de buena forma la verdad soy bastante competitivo a la hora de jugar no me gusta perder soy demasiado terco en ese sentido me da rabia cuando pierdo y trato de dar lo mejor de mí a la hora de jugar de buscar la última hasta el último recurso lo último que se pueda para poder ganar y no darme por vencido rápidamente creo que nos vendría bien sacar más de estos artilleros y para enfrentar a los celtas realmente tenemos poquito así que el ejército sigue agrandándose y seguimos creciendo la población vikinga victoriosa mejoras necesitamos mejoras veamos acá vamos bien de oro por acá también el oro va estupendo así que de oro estamos súper bien necesitamos más casas eso sí que sí si quiero sacar más ejércitos más casas tendremos que sacar vamos a mandar al cura a sacar otra reliquia como ven ya tenemos algo más o menos armado solo vamos a esperar a que salgan lo que queda en la cola a ver si vamos a atacar queremos acción queremos acción esta es la parte aburrida del juego el proceso es aburrido pero a la vez vale la pena hacerlo como se dice todo esfuerzo tiene su recompensa esperemos que sea así esta vez y acá estamos guateando así que vamos a subirle más más comida más comida por ahí vamos a sacar ahora hombre buen hombre tu cura acá vamos a dejar la reliquia como será un ejército de puro cuorolo una carrera de puerolos todos convirtiéndose unos al otro sería entretenido tratando de convertirse en ejército de puerolos quedamos sin casas maldición atraso atraso maldito atraso esto no me gusta eso no me gusta cuando pasa aquí no sacamos esto sacamos esto vamos a construir más casas ya vamos a hacer algunas mejoras también hace esto para el autocultivo para no preocuparnos del alimento y que vaya saliendo solo vamos a ver mejoramos los artilleros aquí los no no enseguida enseguida acá vamos estoy pensando que hacer estoy como bloqueado vamos a mejorar algunas cosas eso después me va a gastar mucho oro necesito destrozamos uno veamos veamos qué más hacer qué más hacer no puedo ver nada de lo que tienen los celtas no sé no sé a ver si tiro veamos voy a tirarlo a recorrer allá vamos a ver qué tienen los celtas ya debe estar bastante expandido los celtas deben tener vamos a ver qué tienen con qué nos estamos enfrentando a ver abruchando mejoras mejoras vamos a mejorar nuestros arqueros a ver si tiro la religia o sea esta cosa que no nos queda nos falta piedra ¿dónde va nuestro quinete? ¿dónde está? aquí está veamos qué tienen mira ya sacaron todos los muros a ver aquí tienen el centro urbano oh nos están disparando que tienen ah tienen artilleros acá bastantes andan por ahí con lo que tengo yo pero no sé si tendrán más ocultos por ahí así que yo creo que vamos a sacar un vamos a recuperar el hinde que perdimos y yo creo y yo creo que nos vamos con toda hacia los celtas pero veo que tienen acá todavía están en edad de los castillos al parecer si no me equivoco ya vamos a aplicar la mejora del astillero así que vemos qué mejoras más podemos hacer o si sacamos más ejército para ir a atacarlos con todo veamos aquí picando oro todos estamos todos bien trabajando no hay ninguno que se me esté quedando siendo el vago por ahí siguen sacando artilleros pura aquí ¿dónde van? ah verdad que mira nos convirtieron a un aldeano en verdad que se nos había convertido un aldeano en enemigo ya vengan para acá ordenarse mira que en estos momentos los necesito a todos reunidos así que vamos a ir a atacar directamente en este justo en este punto donde estaban los otros artilleros pero los voy a poner por acá a ver dónde puede estar el centro urbano por acá acá la infantería los que son caballeros los que son acá nos vamos a poner veamos atacar por acá a ver no podría ir directamente a atacar aquí aquí veamos aquí ya por acá los arqueros un poco más alejados del terreno pero a una a un lado que puedan tener alcance a la hora de si es que hay infantería poder atacarlos desde lejos y la caballería la vamos a dejar veamos la caballería la voy a colocar un poco más a ver no 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 vamos a dejarla aquí mientras puede serla llegar ahí y de ahí me tiro con caballería cosa de que si veo que estoy yendo a pérdida sea mi as bajo la manga vamos a aquí a sacar más cultivos para se nos viene la primera batalla ojalá sea la última o estos tipos ya se les acabó el oro así que vamos a saber qué qué hacemos con ellos vamos a sacar piedra vamos a sacar piedra 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 y ya no sé nos quedó una tira ahí ojo aquí está ¿qué? 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 ¿qué mierda tienen cualquier astillero estos tipos? vengan para acá todos aquí 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 ataquen acá centro urbano pero si hay un ejército de astillero estos tipos no sacan no sacan infantería solamente artillería los acepta pura artillería no no aquí yo creo que no va a durar mucho si hay un bombardeo literalmente un bombardeo tienen un ejército completo creo que no no vamos a tener que reagrupar después vamos a tener que ver una forma de ganarle estos astilleros porque realmente no no sé cómo no 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 definitivamente nos fuimos perdidas así que vamos a tener que ver vamos a sacar voy a tratar de contrarrestar el ataque de ellos con estos astilleros y veamos que les puedo tirar ya voy a sacar harto jinetes voy a sacar unos jinetes para recordar un poco voy a rearmar mi ejército nuevamente y voy a ir con todos hacia ellos si tienen alguna recomendación a la hora de si nuevamente en otra ocasión me toca hacer esto pues nada díganme en los comentarios cómo derrotar a estos artilleros ballesteros cómo se llaman y tratar de sacar esto adelante porque en estos momentos necesitamos recomendaciones así que los invito a darnos recomendaciones para avanzar en este juego y y nada poder seguir subiendo Age of Empires 2 vamos a seguir sacando comida creo que voy a tener que hacer algo inesperado para sacar más arqueros un poco más de caballero caballero el alimento se me hizo poco ya y saco de esto saco saco algo lanza rocas de esto ya vamos vamos harto harto 15 listos para contrarrestar el ataque de los de los celtas mira que no quiero perder realmente estos tipos son tan tienen un un ejército de de ballesteros de 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 no sé qué cómo se llaman esas cosas pero tienen un ejército gigante lo hicieron nuestro ejército no era nada al lado de de eso de ese ejército en cantidad éramos más pero en en potencia ellos no superaron totalmente así que nada solamente queda esperar a ganar sólo queremos ganar es lo importante de esta partida así que vamos a construir la maravilla por algún lado de aquí a ver bien alejado mejor alejado del vamos a ver dónde la pongo la maravilla nos vamos a asegurar nos vamos a asegurar esto es el comodín el comodín porque no le veo mucho no tengo mucho tiempo para poder rearmarme y estoy viendo que pronto los celtas van a llegar acá y nos van a destruir por completo así que no puedo esperar así que vamos a dejarlo esto como un as bajo la manga vamos a construir ahí y vamos a sacar un poco más de ejercito y después los vamos a tirar para allá hacia los celtas y vamos a ver si los podemos debilitar apúrense vamos a tratar de tirar nos vamos a ir con todos con todos con todos ya da lo mismo que como termine esto vamos a tener que saber ganar o perder así que ojalá los los celtas no se no se acerquen muy pronto espero poder alcanzar a terminar la maravilla y vamos a ver que que sucede y vamos a rearmar el ejército nuevamente y espero que la maravilla salga luego la maravilla en nuestro nuestro comodina como dije vamos a sacar más de esto para que el elemento nos falte a ver tiro más como vamos no no llevamos nada necesitamos construir luego 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 pues bueno ustedes díganme en los comentarios después algunas recomendaciones como les digo porque en estos casos que se debe hacer vamos a construir ahí vamos porque la tirada es muy larga hacia el campo maderero así que prefiero sacarlos ustedes vengan acá a construir necesito construir rápido esto y como vamos del ejército vamos saliendo o no vamos 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 que esto no acaba no acaba tú 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 veamos aquí tú por acá ven a trabajar al trabajo al trabajo y vamos aquí ya un poco más de jinetes ahí para hacer el contrapeso por último claro que la idea en todo caso sería ir a destruir directamente donde construyen los astilleros así que ese va a ser mi plan tratar de destruir de donde construyen los astilleros y ahí salir rápidamente del paso y yo creo que ahí los podríamos liquidar pero por el momento lo estoy viendo difícil porque igual tienen tienen harta artillería por ese lado así que veamos acá vamos acá aquí que el alimento no falte eso no puede faltar como a la reliquia ahí vamos a la mitad ya ya creo que espero que esto salga bien esta estrategia desesperada salga bien y nos lleguen los celtas con su artillería atacarnos y porque eso lo van a destruir con lo que tienen nos destruyen al tiro los edificios todo completa tienen tienen un ejército de asedio eso es lo que están haciendo prácticamente es cosa que lleguen y nos destruyen no sacan de una no tengo la capacidad en estos momentos de poder enfrentarlos de esa manera así como está compuesto su ejército no tengo la capacidad de hacerlo por ahora y los recursos igual me están faltando así que necesito rearmarme luego y por eso empecé a construir la maravilla o sea quiero salir victorio a esto a toda costa así que vamos a tratar de hacerlo con todo con todo el zoom así que vamos aquí ya mi mi caballería está está volviendo y bueno tú trabaja ahí tú también como va la reliquia o sea la reliquia la maravilla la maravilla me da con la reliquia esa hueá no así que esto es para sanar y esto ay mi maravilla quiero que salga luego ya tú tú te vas trabaja y ya queda poco queda poco terminando la maravilla nos vamos a atacar al a los celta cosa de que si llegamos a perder con el ejército tengamos lo que es la maravilla detrás antes de que nos vayan a atacar y nos destruyan entonces nos da el tiempo de tenemos dos opciones o le ganamos con el ejército y si nos vencen con el ejército le ganamos con la maravilla ahí está esa es la esa es la estrategia la estrategia desesperada del momento así que vamos no más queda poco ya esta oveja la vamos a tirar acá para matarla entonces salen los arqueros la maravilla está por crearse y vamos 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 rápido rápido construye 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 queremos la maravilla ahora la queremos para hoy día no para mañana está lista ya la maravilla está lista así que no todavía no está lista oh ahora sí ahí está la maravilla ahí está la maravilla ya estamos listos entonces a picar madera a picar madera a todos van a necesitar más madera y alimento como vamos que alimento bien y ya yo creo que vamos a a ver tendríamos que ver para allá a organizar todo esto tipo vamos a ponerle a construir un no vamos a construir un muro por si acaso acá un muro de piedra exclusivamente para que para proteger el exclusivamente para proteger la maravilla cosa que si llegan los los celtas en un momento lo podamos dar unos minutos más de vida a la maravilla y alcancemos a lograr el objetivo del día de hoy el objetivo ya construyan construyan rápido aldeanos necesito proteger la ciudad de los vikingos ahora bien recuerden seguirme en facebook como wargame me puedes encontrar como wargame podcast también así que me pueden ver ahí pueden estar atentos a los videos y las noticias que subo en mi facebook en mi cuenta de facebook ahí subiré todos los avances y noticias de los próximos videos si ya lo saben chicos ahí también darle a la campanita en youtube para que cuando suba videos les llegue la notificación de mis últimos videos e inviten a sus amigos a suscribirse si les gusta la estrategia si les gusta war the game si les gusta age of empire si les gusta total war no lo sé cualquier juego de estrategia en este canal lo podrán encontrar así que nada más los invito a fomentar el canal así que veamos acá veamos con qué vamos a partir sacaremos algunos de estos lanzarrocas si vamos con unos lanzarrocas por si acaso por si acaso no sé si funcionará pero por si acaso en una de esas podemos matar algunos astilleros de esos que están ahí y sacarlos luego porque es lo único que nos está complicando es que tienen un ejército de esos con el ejército que tenía anteriormente si no hubieran tenido ese tipo de de ejército los celtas yo perfectamente ya hubiéramos ganado ya el video ya hubiera terminado hace rato pero no 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 contábamos con con la astucia de los celtas quizás faltó un poco más averiguar lo que estaban haciendo los celtas si no no hubiéramos adelantado a eso en ese sentido así que yo creo que también ahí está la clave ahí está el error que cometí dentro del juego como les digo no soy un experto en el Age of Empire pero bueno hacemos lo que podemos nada en esta vida es perfecto no todos somos expertos en los juegos tratamos de hacerlo mejor así que esperamos que salgan esos lanzarrocas y nos vamos a atacar a los celtas mientras tanto vamos a tratar de que no nos falte comida porque madera no nos va a faltar bueno como vamos acá entonces vamos a ver donde atacamos la idea sería atacar estas cosas de acá al centro urbano yo creo que con eso la haríamos eliminando también al ejército que tiene es lo más complicado salen los quedan tres quedan tres tiramos un poco más de esto o no ya vamos con un poco más todo sea para vencer a los celtas malditos celtas los celtas creo que los vikingos y los celtas nunca se cruzaron verdad no estoy seguro pero si fue así porque por lo que tengo entendido yo nunca se cruzaron los celtas con los vikingos hubiera sido una buena batalla épica batalla cuánta sangre hubiera corrido ahí pero aún así con el historial que tienen los vikingos le hubiera ido a los vikingos 100% mi apuesta hubiera ido sobre los vikingos los vikingos llegaron bastante lejos más que nada yo creo que a los vikingos les faltó posicionarse mejor empezar a haberse vuelto un imperio y hubieran sido uno de los grandes imperios que hubiera existido en el mundo los vikingos pero yo creo que ellos vivían vivían el día a día prácticamente ellos iban y dejaban la embarrada en la ciudad enemiga y destruían todo abusaban de la gente eran unos abusadores totalmente sigue ahí bien que comida no nos va a faltar veamos estoy pensando dónde atacarlos a ver a ver vamos a sacar acá que nos falte comida ya quedan tres de esto y nos vamos tres yo creo que ya estamos un poquito más preparados en este sentido estamos más equipados así que esperamos llegar lejos voy a poner aquí la pala saquen más saquen más y damos alimento en caso de emergencia veamos aquí ¿quién está? ¿cómo nos quedan? ustedes los puedo tomar a todos sí ya vamos a ver los vamos a mandar aquí vamos a tirar los arqueros los arqueros por acá a ver aquí atacar eso bien ahora los jinetes que me quedan acá también también lo puede tirar ahí o no y ustedes también hay vamos a tratar de destruirle los como dije en delante a tratar de destruirle los eso donde producen los artilleros porque la fábrica de artillería vamos a tratar de destruirle eso para que no sigan construyendo más y así poder regalarle mientras tanto hacemos algunas mejoras sacamos más para que no falte alimento y veamos 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 vamos 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 voy con toda la fe voy con toda la fe confío en los vikingos confío en los vikingos vamos ahí están oh ya comenzamos comenzamos ya están un poquito más preparados también ellos veamos que sucede oh ya vamos 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 vikingos vikingos ahora ahora ganamos 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 la maravilla la maravilla la maravilla fue la maravilla así que nada más que decir chicos esto fue todo el video suscríbanse meterle un buen like y nada nos vemos en la próxima que final que final nos vemos en la próxima adiós adiós la maravilla la maravilla la maravilla chau